¿Qué es el ecosistema de asociados? 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 La marca busca mantener su ritmo de crecimiento. A nivel comercial consolida estrategias de negocio con la cadena de distribución mediante programas de lealtad y esquemas de capacitación. Para los que actualmente trabajan con nosotros, lealtad y continuidad. Yo resumiría, nuestro lema es at your side, estamos a su lado y creo que ellos lo han percibido y por eso es que la relación ha sido positiva. Y para los que no están con nosotros, que nos consideren como una opción de negocio rentable, positiva, sabemos responder. Lo hacemos con una razonable falta de arrogancia, no somos arrogantes, sabemos que tenemos que ir a conquistar, ir a aportar para poder atraer a estos nuevos socios de negocio. Que prueben nuestros productos. Hoy en día yo creo que la mayoría los prueba y los conoce. De hecho, somos líderes en México en el negocio de multifuncionales láser, uno cromático, al menos es lo que dice en el último análisis de las agencias de medición de mercado. Entonces yo creo que ya están empezando a conocernos más intensamente y continúan en esa línea de entendimiento de nuestros productos.